La portentosa voz de la banda de Meimuna, Yusef y Amigos, deleitó a un selecto público que disfrutó del talento del artista nominada a lo Grammy en un espectacular concierto realizado en el Centro Cultural San Pedrano. Esta presentación fue posible por iniciativa de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos que se ha asociado con American Voices para colaborar con un público internacional en todo el mundo a través del programa American Music Abroad. Durante su gira del 2 al 8 de noviembre en Tegucigalpa y San Pedro Sula, la banda estadounidense llevará a cabo conciertos públicos, actuaciones colaborativas con músicos locales, conferencias con demostraciones, talleres y encuentros informales de improvisación musical con estudiantes y asistentes. Estos intercambios ayudan a promover una imagen positiva de los Estados Unidos a través de la música y las artes y ofrecen la oportunidad al público extranjero de interactuar directamente con artistas estadounidenses. Gracias.